De la Ciudad de La Plata, el número uno, dictaminó falló a favor del Frente de la Unidad Docente, a favor del Docente de la Provincia de Buenos Aires, obligando al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a convocarnos a paritarias y a entablar negociaciones de buena fe. Esto sucede porque la comunidad tiene que saber que hace 84 días que no nos convocaban a paritarias. 84 días. O sea, esto que decía la Gobernadora Vidal, que debemos discutir con los chicos en las aulas, era mentira, porque los chicos estaban en las aulas, más allá de algunas medidas de fuerza que nosotros llevamos adelante, fundamentalmente nacionales y algunas del Frente de la Unidad Docente, por falta de convocatoria, pero la mayor parte de los chicos estuvieron en las aulas y la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires no nos convocó. Hoy nos llega la convocatoria, después que la ha ordenado la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a buena hora, es el día 23 la convocatoria. Nosotros ya a este momento habíamos realizado asambleas en todas las escuelas de la Provincia de Buenos Aires y tuvimos los diferentes sindicatos, congresos, plenarios, respectivos. Ahí hemos resuelto el mandato que tenemos en realidad de las asambleas, es de no inicio del ciclo electivo. Pero hemos decidido posponer la decisión esperando la convocatoria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a esperar para tomar una resolución como Frente de la Unidad Docente al día 23, esperando saber cuál es la propuesta que está haciendo el Gobierno. Yo quiero terminar siendo muy breve, pero no solamente alcanza con las paritarias. La Provincia de Buenos Aires, la situación educativa, las escuelas de la Provincia de Buenos Aires están en una situación de abandono. Falta de dinero para infraestructura, para comedores escolares, cargos docentes, hay ajuste en cargos docentes, los equipos de orientación escolar, los bachilleratos adultos, las escuelas técnicas, los centros de formación profesional, están recortando, están llevando adelante un ajuste brutal en la Provincia de Buenos Aires. No le están pagando el boleto estudiantil a más de 200.000 chicos en la Provincia, 200.000 estudiantes de escuelas tarciarias, donde la ley marca claramente que tienen que pagar el boleto estudiantil, y hay intersección. Y bueno, y una serie de problemáticas que ahora se van a explayar el resto de los secretarios generales, los otros secretarios generales del Frente de la Unidad Docente. Lo que quiero terminar diciendo es que hemos sido muy pacientes los docentes de la Provincia de Buenos Aires, y lamentablemente la gobernadora María Eugenia Navidad no estuvo a la altura de las circunstancias. Queremos respuestas, queremos respuestas concretas al tema salarial y a la inversión educativa en la Provincia de Buenos Aires. Si esto no se da la semana que viene, cada una de las entidades tenemos mandato para llevar adelante las medidas que votaron los docentes en la Provincia. Buenas tardes a todos. Y bueno, como decía Roberto, 84 días sin convocatoria desde aquel 20 de abril, más la manda, la orden judicial ha hecho que se produjera esta convocatoria para el día 23. Y digo, el tiempo y los 84 días y la manda judicial realmente nos da la razón cuando nosotros rechazábamos las propuestas, reclamamos incesantemente el diálogo, rebatíamos con argumentos sólidos y fundamentados a esta falta de convocatoria. No hay falta de respuesta y parece que la atención tiene una respuesta en términos salariales que se hace absolutamente con el tema que no es necesario. Hoy, ya que estamos en el mundo y en el presente, estamos cobrando todavía salarios a valor de siempre de la familia izquierda. En las escuelas, en las aulas, tampoco hubo tomado una sucesión de medidas que también trascienden lo salarial como todas estas medidas inconsultas arbitrarias que ha tomado y sigue tomando el término de decisiones sin laterales que impuesta la acción de la provincia de los aires y de la dirección de las escuelas. Reciénmente, hace un tiempo atrás, un tiempo atrás, decíamos, está intermantelando el sistema educativo. Bueno, hoy nuevamente, el tiempo no nos da la razón, porque queremos discutir, negativizar, exigir, cumplir con la normativa. Hoy por hoy, tenemos, por ejemplo, un abandonamiento, un hostigamiento por parte de este ártico que también se hace muy palpable y ya concreto, cómo se van cercenando todos los escuelas. Esos espacios de nuestra participación como sindicatos en aquellos espacios o comisiones donde nosotros teníamos y participábamos velando por custodiar la aplicación y asegurar los derechos de los docentes. Esos espacios también están siendo cada vez cercenados y también inhabilitados. Los equipos de orientación escolar, en realidad, lo que están realizando, y la verdad que llevamos a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, que a través de nuestras representaciones allí, en los distritos de los distintos gremios, que conformamos el Frente de Unidad, la iniciativa que han tenido de ir a los consejos deliberantes y allí realmente se manifiesta el apoyo a esta, negando y oponiéndose a la decisión que se ha tomado con los equipos de orientación escolar. Cuando en realidad un gobierno que se dice de diálogo, lo está cerrando, lo cerró, un gobierno que habla de participación y de escuchar todas las voces, no es así, inhabilita los espacios de participación. Y estos equipos de orientación escolar, fundamentales, sobre todo en estos tiempos, donde hay tanta conflictividad, donde los anuncios de los diarios, de los medios afines, hablan permanentemente de la conflictividad y de la complejidad social que hay, haga que con los equipos de orientación escolar, fundamentales en toda institución, en vez de sumar para cubrir el 50% que falta de los cargos, lo que hace es sumar para dividir y distribuir. En realidad, nosotros manifestamos en todos los órdenes un rechazo categórico en estos temas. Con respecto a la reunión del lunes 23, obviamente, siempre hemos estado dispuestos, vamos a asistir, cada cual tiene sus consultas realizadas, sus asambleas, hoy nosotros también realizamos un congreso, tenemos facultades, pero todo supedicado también al resultado de la reunión del día lunes 23. Acá hay una decisión absoluta y categórica de pelear y seguir la lucha por esto, que es nuestra convicción, nuestros derechos, el cuidado, la atención y el respeto hacia el docente y la defensa a la escuela pública que tanto la quieren vapulear y bastardear. Tenemos esta convicción y la ponemos en paralelo para contrastar, que digo, el tiempo nos dio la razón, no éramos obcecados, no somos obcecados ni irresponsables cuando dijimos, por aquel entonces, rechazábamos ese 15% que nos fue presentado en varias oportunidades, en las sucesivas reuniones, pero siempre era el 15%. Con esta misma convicción nos vamos a seguir sosteniendo, porque estamos precisamente abordando esta lucha por nosotros, por nuestros derechos, por la escuela pública, pero sobre todo también por nuestros chicos y jóvenes de la escuela pública. Bueno, buenas tardes. Como decían recién los compañeros, en este gobierno que se dice del diálogo, ha tenido que llegar un fallo judicial para que la gobernadora, después de 86 días, sin convocatoria, nos convoque para el lunes 23 a las 15 horas. Allí estaremos y esperamos una respuesta a nuestros reclamos, un salario digno para los compañeros, que no nos quedemos por abajo de la línea de la pobreza, que podamos lograr el poder adquisitivo del salario, que podamos recuperar, que con el salario podamos vivir dignamente cada uno de los trabajadores docentes. Y particularmente a los empleadores de las escuelas privadas les pedimos, les exigimos que no se corran del conflicto, que se hagan cargo de que son los empleadores, que son los responsables de pagar los salarios de los trabajadores docentes de educación de gestión privada. Por eso les exigimos una respuesta concreta con respecto al conflicto y que no aprovechen este momento que está pasando para despedir compañeros, para intimidar compañeros, para ejercer una práctica antisindical en las escuelas de gestión privada. Entonces, tanto el gobierno de la provincia como nuestros empleadores de las escuelas de gestión privada, tienen que ser responsables y tienen que hacerse cargo de esta responsabilidad, de darnos una posibilidad de un salario justo. Y en nuestro Congreso, en nuestro Consejo Directivo Provincial, también hemos decidido que si no tenemos respuesta satisfactoria a los reclamos de los compañeros docentes, no iniciaremos el ciclo lectivo luego del receso de invierno. Ese es el mandato que tenemos desde el SADOP, luego del 23, esperando el resultado de la convocatoria. Miguel Díaz, 2.4. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a todos los abogados que han trabajado en conjunto de todas nuestras organizaciones y que han logrado dos fallos consecutivos y que han logrado dos fallos muy importantes. El primero es el que dice de la ultraactividad y le dictamina al gobierno y le dice que tiene que pagar por lo menos hasta que no haya acuerdo paritario, por lo menos hasta que no haya acuerdo paritario con respecto a la infracción que indica el índice. El segundo fallo le dice que tiene la obligación de sentarse, es decir, hay que abrir paritario. Es lamentable, es una situación lamentable que yo no entiendo, nadie entiende de por qué esta actitud de la gobernadora de perseguir, de querer destruir las organizaciones sindicales, de querer destruir el IPS, que es nuestra caja regulatoria, de querer destruir también el IOMA, inventando bonos, 70% de aumento de un día para el otro cuando todavía no hemos tenido los trabajadores una recomposición salarial. Bueno, evidentemente no se entiende y es lamentable que hayamos tenido que llegar a esta situación de obligarla a la gobernadora a sentarse en la paritaria. Desgraciadamente vamos a ir el miércoles, vamos a ir con la expectativa de siempre, no con esperanza, con expectativa, porque la esperanza es esperar y ya la espera es muy larga. Tendría que haberlo resuelto, tiene dinero para hacerlo, tiene presupuesto, tiene ayuda de la Nación, tiene la posibilidad incluso de generar bonos, de endeudarse la Provincia de Buenos Aires, lo ha hecho, por lo tanto dinero hay, dinero es lo que sobra. Lo que no hace la gobernadora es resolverlo políticamente y entonces lo deja a libre arbitrio de la justicia. La justicia le dijo claramente, tiene que abrir paritaria. Por lo tanto nosotros el día, lunes 23, lo que queremos es que ya se fije el salario, que por lo menos debe ser del 16,1, que es lo que fijó el INDEC en primer semestre. No puede venir con ninguna otra propuesta, no puede retrasar esta situación porque los compañeros están con salarios miserables desde diciembre de este año. Por lo tanto, le pedimos a la gobernadora que no tire más la pelota afuera, que estamos en una situación crítica como han descrito mis compañeros, en todas las áreas, en todas las áreas hay problemas. No se puede poner a un mono en educación, no se puede poner a un economista que solamente piensa en achicar el presupuesto. La educación debe ser inversión porque por la educación va a salir la Argentina como debe salir. Así que vamos a estar, por supuesto, el miércoles, el lunes, perdón, 23, muy atento porque si de no haber, de no suceder lo que tiene que suceder, que es ya ofrecer el 16,1 de recomposición sanariana en primer semestre, vamos a ir a medidas de fuerza. Bueno, buenas tardes. Nosotros también, la justicia en el día de hoy, nos puso en el lugar donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo tenía que haber hecho hace días atrás, en la convocatoria a una paritaria para poder resolver este conflicto, que este conflicto lo venimos manifestando más de seis meses. El lunes, la gobernadora tiene la posibilidad de poder encontrar la solución de que los docentes puedan tener un salario digno y no un salario como el que tenemos al día de hoy que se refleja al año 2017, a diciembre. Por otro lado, también están llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el área de la escuela técnica, un recorte en su diseño curricular, que esto implica no solamente que ese recorte de horas implica en el conocimiento y en el aprendizaje de cada uno de estos chicos de nuestras escuelas, que a su vez, cuando terminan la escuela técnica, se matriculan y terminan con un título de técnico, que si no también implica la pérdida de horas, la pérdida de fuente laboral de cada uno de nuestros compañeros. También así, del mismo modo, hoy estamos teniendo un problema gravísimo que lo venimos denunciando, que son para los compañeros de los centros de formación profesional de conveniados, que al día de hoy no tienen una respuesta a la situación laboral en la cual cada uno de ellos van a continuar con su puesto de trabajo. Así que seguimos manifestando que el día lunes no solamente queremos llevar a cabo el reclamo por un salario digno, que si no también queremos discutir y queremos llevarle tranquilidad a cada uno de los trabajadores de la educación en el sistema y también en su puesto de trabajo. ¿Alguna pregunta? Sí, para ver qué tal, buenas tardes, por ejemplo, de Radio Mitre. Han dejado su plenso, por lo menos, la medida de fuerza, luego de la reunión que van a tener el lunes 23. ¿Cuál va a ser la oferta superadora para ustedes para aceptar? Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha abierto paritarias, en algunos gremios está ofreciendo el 20% y ustedes están en condiciones de aceptar este 20% de ser factible y por otro lado está previsto que en los próximos días la Provincia de Buenos Aires dé un incremento a una inyección, digamos, en los salarios de los docentes. Muchas gracias. Es una inyección bastante dolorosa, que no es del 10%, si no le dicen a la población, a la sociedad, que nos están pagando el 10% y el promedio del 6-7% porque no es, no acompaña, la inflación es otra mentira del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires porque son sumas fijas y que no se traslada el porcentaje a todas las categorías docentes. O sea que en algunos casos es el 5, es el 3 y es el 2 y en otros casos en promedio en general no llega al 6-7% en toda la provincia. Primera cuestión, lo que hablaba Miguel del 16,1% es por una sencilla razón, no es que tienen que ofrecerlo, tienen que cumplir. porque la justicia falló que tienen que cumplir con el tema de la cláusula gatillo y ese es el porcentaje. Nosotros vamos a ir con una propuesta, no una propuesta, un reclamo del 30% con cláusula gatillo porque miren ustedes, lo que determina el 27,1% es el rende del Banco Central. El propio Fondo Monetario Internacional habla de una proyección del 27% de inflación. Todos sabemos que la inflación va a estar entre el 27 y el 30, 33, 35, eso es lo que se está hablando. Entonces la clave es el cumplimiento de la cláusula gatillo, pero nosotros vamos a ir con un planteo de esas características porque no tenemos por qué los trabajadores de la educación perder con respecto al tema de la inflación. Y quiero acentuar esto, hay persecución sindical en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a denunciar a la gobernadora de la provincia por persecución sindical. Hay a los directores que hicieron paro, les han levantado sumarios, ahí está el caso del secretario de Asuntos Docentes de San Fernando también, que sin elementos concretos lo han separado del cargo, lo quieren separar del cargo, estamos discutiendo. Y hay, como decía Mirta, hay hostigamiento de las autoridades con respecto, primero a los directores y a los docentes en general, con respecto, y a inspectores también, porque hay que decirlo, inspectores que cumplen con la normativa y no avalan los ajustes, no solamente ajustes, e indicaciones ilegales que da la misma administración, están sufriendo también persecución. No puede haber persecución. Estamos hablando con el organismo de derechos humanos, también para que nos acompañen en esto, porque no puede ser que ahora por el ejercicio de un derecho constitucional nos estén persiguiendo. La gobernadora debería ocuparse de gobernar la Provincia de Buenos Aires. No lo está haciendo. Hay un abandono muy grande, lo vuelvo a decir. En las escuelas públicas hay un abandono muy grande. Pregúntenle a los médicos en los hospitales. Hay un abandono muy grande. Hay emergencia alimentaria. No la están resolviendo. Entonces, creo que llega un momento que todos decimos basta, no solamente los docentes. Hay muchas comunidades movilizadas por infraestructura, por el tema de los comunidades escolares y por los equipos de orientación escolar. O sea que ya empieza a dejar de ser un conflicto estrictamente sindical o docente a convertirse en un conflicto educativo en la Provincia de Buenos Aires. Lo que plantea la Provincia en realidad es que esta convocatoria no es por el juez, sino que fue por el último ofrecimiento que hicieron ellos hacia ustedes, que ustedes no aceptaron, que fue el 10% los primeros 6 meses y después sentarse, digamos. Entonces, lo que dice la Provincia es eso, digamos. Que se cumplieron los 6 meses del 10% que ellos, dicen, depositaron y por eso ahora vuelven a llamarlos para ver cómo sigue hasta el final. Sigue mintiendo. Es una falacia absoluta, traducido es una mentira absoluta. Porque los anticipos que realizaron la cuenta de futuros aumentos recordamos en qué contexto se manifestó. En un contexto que no se podía llegar a acuerdos por culpa de los sindicalistas que éramos responsables y todas las adjetivaciones que tuvimos, descalificaciones y demás. Por eso el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, precisamente la gobernadora, anuncia estos anticipos a cuenta de futuros aumentos. que íbamos a llegar a mitad de año, a junio, habiéndole ganado la inflación. Otra falacia absoluta. Primero, no es porcentual, sino que esos adelantos se realizaron en base a un cuadro por ingresos de salarios a los cuales se le asignaba un toque. Primera cuestión, no fue porcentual. Segunda cuestión, estos anticipos a cuenta fueron por única vez. Es decir, se recibió el primero por única vez. Después se determinó, el propio gobierno unilateralmente determinó cómo, cuándo y cuánto la segunda vez. Es decir, el menor, el anterior, no lo recibiste más. Recibiste un segundo estipulado por ese cuadro que realizó el gobierno. Y el tercero, que teóricamente completaba el 10%, se hizo de la misma manera. Fueron cifras por única vez no acumulables, no consolidan salario. Y ahora, bueno, estimando... Sí, ahora, ya viene algo. Digo, y estamos esperando también la anotación que ya está estimada. Ahora el 17 creo que dan el índice del IPC. Que obviamente está superada ampliamente la estimación que tenían a febrero, ya se está cumpliendo y sobrepasando en el mes de junio. Por eso yo comencé con la cantidad de días y la manda a lo que ordena el tribunal número uno, que deviene en la reunión del lunes 23. Que eso valida la argumentación nuestra. Cuando rechazábamos oportunamente. Cuando rechazábamos también esos adelantos. Porque no conforman salario. Y esos argumentos son válidos. Están validados por el tiempo, por la consistencia que tuvieron, por el concepto en sí. Fíjate que cobramos el mismo aguinaldo, talcalito, con algún besito o demás que tiene que ver con la cláusula de febrero, que correspondía a 2017, se cobró el mismo aguinaldo que en diciembre del 2017. Por lo tanto, esos anticipos a cuenta de futuros aumentos, porque bueno, los sindicalistas irresponsables no queríamos cerrar, vaya a saber por qué, es puras razones, tienen estas características. No conforman salario. ¿Cómo lo refutamos a eso? Con el pago del aguinaldo. Si hubiese consolidado salario, el aguinaldo de junio debió haber sido superior. No fue así. Fueron por única vez. Fueron por única vez. No fue porcentaje. Y obviamente no se superó las expectativas que tenía el gobierno que íbamos a llegar a junio con un número superior, que íbamos a superar por estos adelantos, el orden inflacionario. Todavía nos están faltando y nos están faltando muchos puntos todavía. Así que esperamos el lunes 23 esta decisión y voluntad política que debe tener el gobierno de la provincia de Buenos Aires para traer una propuesta que sea realmente un resultado favorable para todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y repetimos e insistimos que es el aspecto salarial. Hay un salario, la verdad que inadmisible, de 12.500 pesos, un salario inicial, cuando la canasta básica de alimento está superando 19.000 pesos, es inadmisible y que tengamos que dar esta pelea durante tantos meses que se vean los docentes interpretivamente y esporádicamente con estas cifras que llegan hoy y se fumaron. El mes que viene dependerá de la decisión unilateral para determinar otra suma que la recibimos y se esfuma. Queremos consolidar el salario y, bueno, esperamos con la reunión del 23 y como ya lo anticipábamos, no llega la respuesta al sector docente más poder establecer mesas de trabajo, de participación, donde nosotros podamos aportar y reclamar e intervenir en todas estas decisiones que se están tomando, que están realmente desguazando el sistema público. Cada organización tiene, nos dedicaremos oportunamente a definir las acciones a seguir en tanto no haya un resultado concreto, favorable y que dé respuesta a la necesidad urgente que hoy tenemos los docentes. Así que, digo, cada organización tiene sus decisiones tomadas, queda la definición en función del resultado que tenga la reunión. Primero, una reflexión. Acá están faltando tres compañeros del salario de prensa, un protagonista de tela, un protagonista de tela audiovisual, un protagonista de tela audiovisual. Bueno, con la buena noticia que lo ordenaron hoy, la justicia... Sí, la pelea sigue, hay una... digamos, hay compañeros que provocaron la decisión, pero la justicia... pero bueno, todavía no está terminado, están en los edificios ocupados y están con paro, por ejemplo, en la justicia. No, lo que quiero decir es que la justicia les dio la razón en el sentido de decir no pueden despedir si no hay un procedimiento preventivo de crisis que es lo que se hizo. La justicia les dio la razón por la lucha que están llevando adelante. Con una movilización diferente en el tribunal en donde se robó. Una vez dicho esto, la pregunta iba al tema siempre... Lo salarial está en el centro de la paritaria. Pero hay un tema que lo nombraron y que me gustaría que por ahí dieran más detalles, que es la cuestión de los equipos de orientación, porque es bastante grave lo que está pasando en muchos lugares del interior, también de la provincia de Buenos Aires, al retirarse estos equipos. Bueno, los equipos técnicos tienen una tarea formidable y extraordinaria dentro del área de una escuela, son los que recuperan a los pibes que se van de la escuela por unas causas familiares, económicas, sociales, a veces por adicciones. Estos compañeros ayudan a una tarea y hacen seguimiento personal, a veces están conversando en sus tareas. Bueno, la ocurrencia extraordinaria del ministro de Educación fue que, bueno, a ver cuántos orientadores tenemos, 10.000 orientadores en toda la provincia. Bueno, vamos a... En cambio de que trabajen en una escuela y hagan un trabajo efectivo, nos vamos a poner en cada distrito. Y ellos van a ser orientadores del distrito. ¿Cómo van a atender a los pibes de las distintas causas? Y por teléfono, si pueden ir un día a una escuela, otro día a otra escuela. En realidad, lo que encubre esto es que debe haber 20.000 nombramientos más. Hay 10.000, aproximadamente 16.000 compañeros, y tienen que incorporarse 20.000 compañeros más para que todas las escuelas tengan un gabinete y un equipo orientador. Pero, como tenemos un mono en serio, con Navaja y la Dirección General de Escuela, le quiso dar una buena nueva a la gobernadora y le dijo, mirá, a partir de ahora, Eugenia, todos van a tener equipo de orientación. De esta manera. ¿Se empeñó? ¿No se empeñó? Y es lo que está basado también con las escuelas especiales y los maestros integradores. Los maestros integradores faltan, se necesitan muchos maestros integradores, muchos más de los que hay. Hoy un maestro integrador va a una escuela un día o dos días, a lo sumo, cuando se necesita mayor participación. Y así podemos decirlo en una serie. El nombramiento del cargo, no el nombramiento del cargo, el déficit que hay en el nombramiento del cargo también es muy importante. Por eso nosotros hablamos de conflicto educativo. No está en juego solamente el tema del salario docente. Está en juego la educación pública. La gobernadora Vidal se manifestó claramente lo que piensa la educación pública cuando habló del tema de las universidades, de invertir, porque el Estado tenía que invertir en universidades donde los chicos pobres nunca llegan. Primero, se refirió desde una ignorancia supina, porque hay muchos chicos de pobres que han adquisitido de la universidad y son primera generación y tienen que recorrer las universidades. Pero además la concepción tiene que el Estado, que pasa con el tema de los institutos, por eso yo les decía antes, acá hay chicos, después me gustaría que puedan entrevistar a algunos de los chicos, los terciarios, estudiantes terciarios, que están dejando los institutos porque no tienen para viajar o a veces hasta para comer, entonces, ¿qué van a hacer? El paso siguiente, menos matrícula, cierre de institutos como lo quieren hacer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso no es solamente un tema salarial docente, que por supuesto es muy importante, sino que además es un tema educativo en la provincia de Dimensión. Permite, nosotros venimos, cuando hablamos de diseños curriculares, como hablaba Ariel, que representa a México, que es de técnica, pero todos estamos involucrados. Cuando hablamos de diseños curriculares, cuando hablamos de la nueva secundaria, reformulación de estos diseños curriculares que en realidad hacen contenido distribuido en las distintas materias o asignaturas, lo que estamos viendo y que ya lo venimos anticipando es que realmente, y esto se relaciona con un desfinanciamiento que se va a producir en el IPS, que decimos, toman las decisiones, llevan adelante las medidas para después justificar la armonización de nuestro Instituto de Previsión Social, que es superavitario, pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos hablando de flexibilización laboral y precarización laboral, porque, por ejemplo, en la nueva secundaria hay un cargo creado que no es un cargo con estabilidad, es un cargo que se accede por proyecto, no por designación de orden de mérito, por lo tanto, va a ser, como en el caso que presumimos que va a ser con los nuevos diseños curriculares, se advierte que va en camino de contrataciones temporarias, eso significa, entre otras cosas, la precarización laboral, el avasallamiento de derechos, el avanzar sobre nuestra norma de trabajo, pero también significa que se va a desfinanciar nuestro IPS, porque estas nuevas contrataciones van a aportar al CES máximo cuando ha habido todo este tiempo, claramente y a veces compulsivamente con los CES de oficio, que fue una medida también persuasiva, ¿no?, para que el docente eligiera irse del sistema, es decir, son miles de docentes que hoy, por distintas razones, algunas con acciones persuasivas para acogerse a los beneficios jubilatorios, pero ese docente que accede al beneficio no es reemplazado por otro docente designado como corresponde por nuestra ley, por el orden de mérito, por lo tanto, no tiene este nuevo que ingresa, puede en lo inmediato o a mediano plazo transmutar o mutar en una, altamente, en una precarización laboral, por lo tanto, van generando el propio, su propio argumento para que llegue un momento en que diga que el IPS desfinanció, colapsó, por lo tanto, hay que armonizar. Entonces, son, aparentemente nada es casual, ¿no?, todo está aparentemente muy bien pensado para llegar a estas justificaciones que van en absoluto, de Pedro y despojándonos de derechos permanentemente.